Si pensás en belleza, confort y buenos precios, pensás en lencería Venecia, lencería masculina y femenina, la ropa interior más sexy, delicada y cómoda, para que te sientas genial. Lencería Venecia, incorporamos para esta primavera-verano, un amplio stock en bikinis y mallas para damas y caballeros, en la línea Wilfrida, Cauri y Bianca Secrita, Acróbata y Cedil, Prima Piel y mucho más. Lencería Venecia, en Galería Meraki, Local 4, Avenida Libertador 743, San Vicente, Lencería Venecia. Acostúmbrate, te va a gustar.